Hola amigos de Neomen, en esta ocasión nos fuimos volando a otro país y con nosotros se encuentra un gran talento español Su nombre es Daniel Sabater y obviamente les juro que mis nervios están de punta porque es un gran talento que necesitamos apoyar sí o sí Él recientemente estrenó el álbum y desde ahí se defendió un sencillo junto a Marco Mares que se tituló de que sirve pero en esta entrevista vamos a hablar en sí de Ya se me pasará, bienvenido Daniel, ¿cómo estás? Súper bien, encantado de estar aquí, muchas gracias y también por esa introducción, yo igual de emocionado de estar Cuéntanos un poco acerca de cómo iniciaste en esta carrera que para algunos es como si ya lo hubieran de nacimiento tenido y otros lo descubrieron tal cual cuando fueran creciendo Bueno, yo creo que casi desde el principio tenía claro como que soñaba con ser músico, como cuando tenía 6 años mi madre me enseñó a tocar la guitarra y desde entonces pues escuchando canciones en la radio, viendo series, viendo pelis en las que veía como músicos y tal o conciertos es como que me hacía mucha ilusión como imaginarme estar ahí y creo que desde el principio sin pensarlo mucho era como que ya me iba teniendo como ese gusanillo yo ahí 100% Oye Dan, quisiera preguntarte, eres un artista totalmente diferente a lo que se puede encontrar en la industria musical y por ejemplo tu nombre se escribe en minúsculas, ¿por qué hacer esta diferencia? Pues lo del nombre en minúsculas, esto fue realmente porque cuando empecé como que veía que había algún artista que ya tenía el nombre en minúsculas y de hecho yo empecé a escribir en Whatsapp y en aplicaciones, empecé a escribir todo en minúsculas no sé por qué pero me parecía como más divertido, como más personal, un poco más como, no sé, lo veía más cool la verdad era una cosa un poco de, lo veía la verdad que lo veía como cool y decidí como intentar probarlo, me parecía muy estético 100% y cuéntanos un poco acerca de Ya se me pasará, que es un logo high muy personal el vídeo está buenísimo, o sea, puedes estar llorando y escuchando justamente Ya se me pasará puedes estar muy feliz escuchando Ya se me pasará, pero es que es un hitazo, déjame decirte lo que de verdad está muy bueno este sencillo y cuéntanos un poco acerca de este estilo urbano con artistas de indie que podemos encontrar en Ya se me pasará Muchas gracias Sí, al final a mí me gustan casi todos los estilos de música que existen entonces siempre intento como o elegir uno para hacer una canción o hacer un álbum o combinarlo y aunque intenté hacer un álbum que fuese un poquito más indie, un poquito más Allenby sin querer se acaba mezclando un montón de referencias que tengo y que tenía con mi, el productor del álbum que se llama Roy Borlán entonces hicimos como una mezcla de todo lo que nos gusta, o nos gustaba en ese momento y ahí se hizo como ese mejunje final Amamos Oye Dan, y justamente en Ya se me pasará conviven temas muy personales entre sí canciones que suenan a mil cosas diferentes pero solamente podemos encontrar en tu historia cuéntanos un poco acerca de cómo es que tú creas un concepto que muy pocos logran tal cual conceptualizar o sea no es como de ay pues hago un video cute o hago una canción cute que sea comercial no, básicamente cuentas tú una historia que nos logra introducir a todo lo que tú vives y sientes Pues nada, te agradezco que lo veas así porque claro, mi primer como, mi primer sueño a la hora de hacer un álbum era como wow, ahora tengo la oportunidad de hacer como algo conceptual, algo que cuente una historia y que no sea solo una mezcla de canciones random entonces lo primero que hice fue, no tenía un plan sobre qué contar entonces empecé a escribir al principio como de todo y empecé a escribir cosas muy bonitas, cosas muy tristes un poco sin plan y una vez que teníamos muchos temas nos dimos cuenta de que de que bueno, una forma de ordenarlos y una forma de contar una historia era como intentar ordenar una historia desde un principio hasta un final en el que hubiese como una evolución y si escuchas el álbum te puedes dar cuenta de que de que eso, de que va desde una introducción en la primera parte del álbum como en el que estás como en la alegría, en el amor y llega un momento en el que hay un hay como una como un duelo hay como una depresión y hay una conclusión final entonces fue como un poco por ordenarlo todo y se presenta un poco como y hablo sobre todo mucho como de amor y desamor pero realmente en las canciones como que la metáfora del amor es la más fácil creo pero me di cuenta de que realmente yo estaba escribiendo de un montón de de cosas aparte del amor estaba hablando de amistades, de familiares de cambios, de dolor y bueno, lo ordenamos toda esa historia para que tuviese como un poco una metáfora pero al final es un disco como que habla de de crecer y de perder cosas creo yo Dan, te quisiera preguntar ¿qué te hace falta hacer? eres un talentoso artista que todo lo lo poco o mucho que has hecho lo has conquistado ¿qué te hace falta hacer? no, gracias yo me veo siempre con todo por hacer no veo nunca siento que haya conseguido ya cosas la verdad no termino de verme realizado y lo primero que me falta hacer es escribir muchísima música de hecho muy diferente porque siempre voy cambiando porque no sé elegir y me falta sobre todo aparte de escribir mucho más y de que me conozca más gente y poder llegar a más gente pues tocar en muchos más sitios y dar muchos más conciertos que me he dado cuenta de que es lo que más me gusta de todo esto todo esto de la música y pues entre ellos pues dar conciertos por México por ejemplo tengo que dar muchos más te estaremos recibiendo con los brazos abiertos cuando decidas y bueno cuando obviamente se dé la oportunidad de dar un concierto aquí en México seremos los primeros en comprar nuestro boleto y te quisiera preguntar Dan también y esto de verdad siempre lo decretamos porque los sueños siempre se cumplen ¿con qué artista te gustaría colaborar en los próximos semanas, meses, guión, años? Siempre he tenido siempre he tenido la curiosidad porque porque estoy muy maravillado por por cómo es como compositora como productora por y me da me da mucha curiosidad como ver qué podría hacer como en algo más de mi estilo mi ídolo ahora mismo es Rosalía creo yo que realmente su estilo no tiene nada que ver con por ejemplo lo que hago yo pero como música sé que podría abarcar absolutamente todo y creo que podría aprender un montón 100% y Dan por último ¿dónde te podemos seguir? ¿cómo te podemos buscar? bueno obviamente yo lo sé pero las personas que aún no te han encontrado y necesitan escuchar a Daniel Cámez ¿dónde te podemos seguir? pues nada podéis poner Daniel Sabater en cualquier red social o en cualquier plataforma digital y el arroba en el que podéis buscar mi username es ddd Sabater pero si podéis Daniel Sabater como suena podéis encontrarme donde queráis para escuchar mi música o para ver mis redes o lo que queráis Dan mil mil gracias esperamos pronto tenerte aquí en México y hacer cosas increíbles en conjunto contigo me encantaría la verdad encantado de estar aquí gracias a ti y a vosotros adiós Música 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 Música